Cuando las descargas son buenas Cuando las descargas son buenas Yo no creo en Búgalú 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 Cuando las descargas son buenas Yo no creo en Búgalú Cuando las descargas son buenas Yo no creo en Búgalú 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 Vuelve allá, vaya el ático de la comité. Échale, compadre, échale. ¿Qué voy para abajo? Yo para la cantera del Conce. Ya que ahora que el Conce está en lazo, nada menos que el Gobernador es de Conce, de ahí para allá. Ahora ya lo sé. ¡Arriba al ático! ¡Viva! Esto es para que cuando recuden en la 22, comiencen a descargar con nosotros. Y se encuentren al ático de gato. ¡Arriba al ático! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos! 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 Cuba y Puerto Rico que estamos juntos aquí Esa conga Sí Ahí, ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!